Hola muy buenos chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de mi abitur en Minecraft y hoy voy a ir directamente a la mina Y bueno, voy a hacer aquí un agujero nuevo, porque en lo que hice no había nada Bueno, voy a acabar así Vale, ya tenemos metal Tengo un poco de miedo, eh, estos monstruos me dan miedo, sinceramente Aquí hay más Bueno, llevo armadura A ver, aquí hay lava, sí Donde hay lava hay diamantes A ver, me pongo esto aquí Pongo una antorcha Vale, perfecto Vale, más metal Me encanta Vale, perfecto Aquí no hay nada Cojo mi antorcha Más metal, perfecto ¿Pero cuánto es metal esto? Es que... Ah, vale, hierro, perdonadme Es que no diferencio Metal entre hierro, no sé por qué ¿Más? Más zombies ¿Qué quieren? ¿Que me muera de miedo? Os lo juro que estoy sudando Bueno, si me matan, me matan Da igual Yo tengo que seguir con mi aventura ¿El zombie dónde está? No me digas que no hay zombie aquí A ver, perfecto Pero cuánto metal, por Dios Pero cuánto metal, por Dios Un poco de carbón, por si me faltan antorchas A ver ¿El zombie dónde está? Que estoy hasta los cojones Aquí que hay lava Aquí que hay lava Sí, lava Yo ya voy haciendo palos para las antorchas Vale, ya no tengo más palos Vale, ya no tengo más palos A ver aquí ¿Qué hay? Vale, ya no tengo más palos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En serio, ¿dónde está la piedra que cojo? Tengo miedo. A ver, que no veo nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver. Joder. A ver, ¿este zombi no viene por mí o qué pasa? Es que me tiene miedo. Pongo el pico más cerca. ¿A otro? Por suerte no se mueven, ¿eh? Vale, aquí no hay nada de diamantes. Aquí tampoco. No hay nada de diamantes. Bueno, chavales, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y adiós. Tengo que terminar porque con muy wifi tarda mucho a subirse un vídeo y si lo alargo mucho, pues no se va a subir nunca. Adiós.